Con la participación de estudiantes de veterinaria de Huracán Las Minas, el Ministerio de Salud continúa la jornada de aplicación de vacuna antirrábica para mascotas en el municipio de Ciunea Triángulo Minero. Como Ministerio de Salud, nosotros estamos haciendo, se nos habían quedado unos barrios pendientes de vacunar, entonces ahorita en esta semana vamos a continuar vacunando a todos los perros de los barrios. Tenemos el apoyo de igual manera de la Universidad de Huracán, que actualmente tenemos, andan 34 alumnos de lo que es la carrera de veterinaria. Entonces, de igual manera, en coordinación con el profesor, hemos estado trabajando, la semana antepasada trabajamos, ya estas semanas nos van a apoyar hoy y mañana, y la próxima semana vamos a continuar para que queden todos los perros del casco urbano con su vacuna antirrábica. Al inicio nos habían dado una meta de 25.000 perritos, pero resulta que nos subieron la meta y ahora la meta que nos sale es de 31.500 perros a vacunar. Huracán, desde su modelo de construcción de conocimientos, permite a los estudiantes realizar prácticas en el terreno. Es la primera vez que andamos vacunando a los caninos, o sea, agarrando un poco más de experiencia con los otros muchachos. Me siento contenta porque, ayudando a los caninos y a los felinos, porque usted sabe que los perritos, tanto como los gatitos, son parte de nuestra vida, parte de los seres humanos. Y me siento muy feliz al andar apoyando a la población. La vacunación canina contribuye al cuido de la salud de las mascotas. O sea, ¿para qué la vacuna y todo eso? Claro, para lo de la rabia y me imagino para otras enfermedades más. Sí, o sea, el beneficio es para, dicho, para que tengan más vida y no tengan peligro de una enfermedad. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.